No es posible que no se te pierda con el alma, no se te crea. No se me encuentre bien, se me mire, va a oír. ¿Qué es lo que se dice? ¿Dónde está hermosa? ¿Buenas noches? ¿Cómo está? ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver, puñe, ¿qué te parece si pudiéramos ser a sus papás? Ojalá en su respeto se mancha. ¿Qué, hijo? Pues le va a estar de la dificilencia, porque justo, justo hoy se acaba el día de vacaciones. ¿No es verdad? Sí, qué pena. ¿Por qué dígate que venimos de regresar de hablar con tu madre? Pues... ¡Uy, conmiren que a mí está de esa manera! No, es que ya me sé cómo es, o sea, yo se los estaba diciendo poco a poco. ¡No, no, no! ¡Tengo letras por letras! No, 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 pues usted déjame explicarte, por favor. ¡Ella no quiere tener nada contigo! ¡Yo voy a estar a mi lixo a nadie! ¡Sí, por eso me sagrado! ¡No, no, 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 no me decís que no se quiera! ¡No, me decís que no ha sido a mi lixo a mi lixo! ¡Yo ya me decís que no, no! ¡Yo ya me decís que sí! ¡Pero ya, te vuelvo a andar de hecho! ¡Pero ya! ¿Te vuelvo a andar de hecho? ¡Tú poco! ¡Tú cuero a mi lixo! ¡Te lo voy mucho a refirar un parco! ¡No, te lo voy a ir a vacarme! Gracias.